2022 es el año más violento de Rosario desde que vivimos en democracia. Pero para entender la situación a la que llegamos hoy, es necesario volver un poco en el tiempo y analizar qué pasó y qué se hizo. En el 2013 asesinaron a Claudio Pájaro Cantero, cabecilla de la banda Los Monos. Su asesinato desató una guerra narco sin igual en la provincia, que necesariamente requería del acompañamiento del gobierno nacional, las fuerzas federales y la justicia federal. Pero la mezquindad política, sumada al escaso federalismo real que tiene la Argentina, hizo que el problema en narcotráfico nunca sea atacado por quienes están a cargo de hacerlo. Así todo, a lo largo de los gobiernos del Frente Progresista, se fue trazando un plan de trabajo de largo plazo, con dos objetivos bien concretos. Por un lado, ir desarticulando estas bandas y metiendo tras las rejas a sus líderes. Y por el otro, incrementar la presencia del Estado en los barrios más vulnerables. Así fue como creamos el Plan Abre, el Nueva Oportunidad, las capacitaciones en oficios, el Nexo Empleo y otra gran cantidad de programas sociales. A la vez, transformamos la justicia penal, invertimos como nunca antes en equipamiento policial y construimos nuevas unidades penitenciarias. Logramos un trabajo interministerial muy consolidado, en el que también participaban los municipios, las organizaciones sociales y todos los poderes del Estado en la Junta Provincial de Seguridad. En simultáneo con esta situación, y mientras el Frente Progresista pedíamos que nos ayuden, el partido justicialista santafesino especuló con el caos en Santa Fe y hacer de este tema una plataforma para volver al poder. Omar Perotti usó a la inseguridad con mucha demagogia en todas sus campañas. Como gobernador de la provincia, voy a asumir plenamente la conducción de la policía. Propetiendo soluciones mágicas a un problema muy complejo. Pese a su promesa de la paz y el orden, el gobierno de Omar Perotti está marcado por una notoria retirada del Estado de los barrios más complejos y de una ausencia total de figuras de autoridad política que comenzaron con Marcelo Zahín. En agosto del 2020 llegó el primer gran escándalo. El por entonces jefe de la policía, Víctor Zarnaglia, fue sospechado de cobrar coimas del juego clandestino. Zarnaglia tuvo que renunciar, pero no sin antes dar a entender que fue el propio Zahín el que lo había intentado involucrar en esta causa y que lo quería fuera de su cargo por la interna dentro del ministerio y por no hablarse durante meses. Pasaban las semanas y las faltas de políticas en torno a la seguridad eran cada vez más evidentes. La violencia en las calles crecía, la falta de conducción de la policía era notoria y la negación al diálogo por parte de Zahín y Perotti agravaban la situación. En septiembre del 2020 fue el propio presidente Alberto Fernández quien le pidió al gobernador que se ocupe de Rosario. Y yo le pido al gobernador que le preste atención a Rosario. Y anunció la entrega de 3.000 millones de pesos para mejorar las fuerzas policiales. Dinero que hasta el día de hoy sigue sin ejecutarse. Para ese entonces, los patrullajes habían descendido un 70% porque no invertían el dinero para repararlos. En enero del 2021 descubrieron un cementerio de patrulleros rotos en la ciudad de Rosario que sería parte de un escándalo mucho mayor. Se usaban para la venta de autopartes por parte de una asociación ilícita conformada por el ex subjefe de la policía, Ariel Zancocha. En marzo del 2021 se fue Zahín. Sospechado de favorecer una empresa en una licitación para la compra de armas. En esa causa, Zahín fue imputado junto al ex secretario de seguridad pública Germán Montenegro y el ex secretario de coordinación técnica Maximiliano Novas. Tres funcionarios imputados designados por Omar Perotti. Luego llegó Jorge Laña, pero nada cambió. La falta de diálogo y de políticas de seguridad, la baja ejecución del presupuesto y la falta de conducción de la policía seguía muy presente. Pero asomaba un nuevo problema. La sobrepoblación de presos en cárceles y comisarías. Solo en los primeros seis meses de 2022 en la ciudad de Santa Fe se fugaron más de 20 presos de comisarías. La sobrepoblación en las cárceles de la provincia es superior al 20% y en comisarías supera el 140%. En los primeros dos años de este gobierno solo se construyeron 405 plazas en cárceles. Los motines y las fugas de presos inundan los noticieros todos los meses. La más espectacular de todas fue la de la cárcel de Piñero en junio del 2021, cuando ocho internos se fugaron tras un ataque a tiros en un golpe comando. Tras ese episodio se anunció la construcción de un muro protector que hasta el día de hoy todavía no comenzó. Las cárceles se convirtieron en el home office de la delincuencia. Desde los pabellones empezaron a controlar los territorios con extorsiones, balaceras y amenazas a más de 700 comercios, instituciones y familias. Como si esto fuera poco, en noviembre del 2021 ocurrió un hecho sin igual en Santa Fe. El organismo de investigaciones de la justicia allanó al Ministerio de Seguridad de la provincia por sospechas de espionaje ilegal a políticos, periodistas y empresarios durante la gestión de Marcelo Zaini. En abril del 2022, un funcionario de seguridad protagonizó un nuevo escándalo. El entonces secretario de Seguridad, Jorge Bortolossi. En medio de una nueva ola de crímen en las calles, viajó a Nicaragua para participar de una actividad del Club de Leones. A Bortolossi lo echaron y fue reemplazado por Claudio Grigioni. Pero junto a Bortolossi, se fue el director del servicio penitenciario. Ese cargo recién fue ocupado la semana pasada. Estuvo vacante tres meses la persona que debía controlar lo que pasaba dentro de las cárceles. Hace muy poco, en junio de este año, quedó imputado Horacio Luchini, quien hasta el 9 de marzo se había desempeñado como director de análisis criminal estratégico del Ministerio de Seguridad, por pedir coimas de 150 mil dólares para mejorar las condiciones en las que se encontraba Ariel Cantero, líder de Los Monos, en la cárcel federal de Marcos Paz. Pero volvamos a la calle y el trabajo de las fuerzas policiales. En dos años y medio del gobierno provincial, Rosario tuvo nueve jefes de policía. Uno cada tres meses y medio. Esto es un pequeño resumen de los desmanejos, la falta de política y de decisión del gobierno de Omar Perotti con la seguridad. A mayo de este año, solo se había ejecutado el 4,5 de presupuesto destinado para seguridad interior. ¿Qué hacen con la plata? Desde que empezó este gobierno, contó con absolutamente todas las herramientas legislativas que le han permitido disponer de partidas presupuestarias extra. La ley de necesidad pública, donde se destinaron más de mil millones de pesos extras a las partidas de seguridad. O la ley de emergencia en seguridad, vigente hasta diciembre de este año, con una partida de 3 mil millones de pesos para utilizar. Hasta tuvimos que pedirle por ley sentarnos todos los actores políticos en la misma mesa a dialogar. En febrero de este año recién tuvimos la primera reunión de la Junta Provincial de Seguridad, una instancia fundamental, única, para juntar a todos los poderes del Estado en una misma mesa de trabajo. Pero hasta eso dejaron de hacer. La falta de políticas integrales, los funcionarios imputados, las internas dentro del mismo gobierno, la baja ejecución presupuestaria y la evidente descoordinación con Nación para el arribo de las fuerzas federales hicieron que hoy estemos así. Ninguno de los hechos mencionados aquí son aislados, sino que forman parte del desgobierno que gira en torno a la figura de Omar Perotti. Necesitamos pacificar Rosario de manera urgente y con decisión política, junto a las grandes ciudades de la provincia. Santa Fe tiene que volver a construir en seguridad una política de Estado que lleve adelante y gobierne quien gobierne. Nunca más la política debe buscar un voto en las elecciones especulando con la seguridad.